I don't understand what gets you so upset. All right. So we are back and it's... Oh, estamos en español hoy. ¿Cómo está? Yo muy bien. ¿Y usted? Chéverísimo, chéverísimo. Aquí en el Florida de los Sures. Are you going to talk? Español. Vamos a hablar en español. Quería ver a dónde va esta conversación hoy. Ok, pues esta mañana yo estaba haciendo desayuno y nos sentamos a comer. Cuando nos sentamos a comer hubo un tópico súper chévere que empezamos a hablar de con nuestro hijo. ¿Qué era? ¿De qué era? Era de la cultura americana versus culturas orientales y sobre todo la cultura japonesa. Y nosotros estamos súper enfocados en la cultura japonés por el estilo de karate que nosotros hacemos. Básicamente nosotros hacemos Shotokan, que es uno de los tradicionales o es? Es un estilo tradicional. ¿Pero es el estilo tradicional del Japón o ellos tienen varios? Pues hay cuatro estilos, hay varios estilos, pero todos vienen debajo del karate, que es un arte marcial que viene de Japón. Exacto. Pero en el Japón no solamente enseñan karate, también les enseñan disciplina. Muy diferente a lo que nosotros aquí los americanos hacemos. ¿Eseñan disciplina o cultura? Una cultura que está incluida la disciplina, me imagino, ¿no? Puede ser que yo soy una bruta y no sé de lo que estoy hablando. Porque disciplina es, ¿qué es que disciplina? Disciplina es cuando, no, así no, no sea su cultura, es, mire, así es que se trata la gente, así es que se muestra el respeto. Por ejemplo, he escuchado que en Japón uno puede, hay parqueaderos o partes donde uno parquea su carro y hay, 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 hay una cajita donde uno va y pone su dinero ahí. Es, es todo a, a confianza. O sea, nadie trata de que robarle a nadie. Porque saben que el sistema trabaja. Lo que, la diferencia de eso es que no, hay mucha gente en el mundo que no se le enseña eso desde pequeños. O que son criados con no disciplina o no reglas o no cultura y por eso hacen, hacen lo que hacen y no hay confianza. O sea, ellos viven por el sistema de honor y confianza, que es muy diferente a lo que se hace el, 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 la área norte y suramericana. Correcto. O sea, o sea, en, en Japón supuestamente he leído que lo, en la escuela element, elementaria, los primeros cuatro años no se enfocan en exámenes ni en ver inteligencia. Se enfocan en lo que es cultura, respeto, orgullo, cómo portarse en, en la sociedad. ¿Ok? Pues que eso es lo importante en el mundo. En el, no es muy importante uno saber cómo dividir y cómo hacer suma. Es importante, pero es más importante uno ser humano y tener humanidad y tener, y tener, um, skills o tener, ¿cómo se dice skills? O tener técnicas o, o, o saber cómo comportarse uno en la sociedad, que es lo más importante, en mi opinión. Uno aprende cómo hacer la matemática, uno aprende historia, uno aprende la ciencia, uno lo aprende con la vida. Pero, saber comportarse debe ser algo que se le enseña a un pelado muy joven. A, a, la cultura tiene que ser ya de crianza, no cuando uno ya es un, un adulto, cuando ya tiene usted sus mañas, sus hábitos, que no se pueden, no se pueden cambiar, o se pueden cambiar, pero ya es un poquito más difícil. Supuestamente cuando hubo el, el tsunami allá en Japón, en esa isla, no hubieron saqueos, no hubieron revoltes. Entonces, ¿sabe?, todo el mundo trató de ayudarse uno al otro, nadie está tratando de robar a nadie, pero aquí hubo una pandemia y deshazaron calles o hubo un, ¿sabe?, la gente entraba, robaba, hacía de aquí, todo en Japón, ¿no? Eso no pasa. Yo tenía una conversación con una amiga de esto también, de que estábamos hablando, pues, de la discriminación y la razón que digo eso es porque ella me dijo un punto muy interesante. Ella, ella sabe que nosotros somos colombianos, ella vivió en Colombia porque ella trabaja para el gobierno, o sea, ella va de, de país a país y vive unos tres, cuatro años en el país y después se muda para otro. Y cuando ella y yo estábamos hablando de eso, que en Colombia había más unidad, que la gente se quería más, ella también me dijo que es muy, o me dio un punto que también cayó bien importante en mi mente, que es, todos son iguales, la misma raza, el mismo color, de la misma, de la misma cultura. De la misma cultura, el mismo lenguaje. Exacto. Entonces, eso, en mi opinión, da más, más fortaleza en una nación. Ahora, cuando usted llega a... Pero no, pero no todo el mundo es del mismo color. No, pero usted es que, usted entiende lo que estoy diciendo. Todos son japoneses. Todos son japoneses. Pero, por ejemplo, en Colombia, no todos son... Del mismo color, eso es lo que yo iba a decir, pero también en Colombia hay muchos, muchos problemas. No hay sistema de honor, no hay... Le roban a alguien. Hay arroban a quien sea. ¿Cuál es la diferencia en esa cultura? ¿Qué es? ¿Es la enseñanza? La enseñanza. Que, que, y de lo que yo sé, es que los japoneses no le dan chancletazos a los hijos. Ellos hacen lo que hacen por ser respetuosos. Ellos quieren que la sociedad los acepte, y no los acepte por hacer estupideces o ridiculeces, pero los acepte por ser honorables, por ser respetuosos, por ser varonil, por... Si es un hombre, por ser... Tienen honor. El honor. Exacto. Lo que, lo que... Estaba tratando de explicar lo que es la cultura, en mi opinión, pero él ya lo dijo todo en una palabra, correcto. Tener honor. Honor. Porque en Japón, lo que ellos le enseñan a los niños cuando están jóvenes, los niños también lo están viendo en las calles, en sus familias, el honor. Nosotros tratamos de enseñarles a los niños, pero no lo, los niños no lo ven. Nosotros decimos mucho qué es lo que se debe hacer, pero no lo seguimos, o no, o no, o no ponemos el ejemplo con nuestra conducta. O puede ser que el padre sí pone el ejemplo, pero después del pelado sale a la calle y ve que el ejemplo que hace el papá y la mamá no es el ejemplo que está haciendo la otra gente. Hay mucha diferencia en lo que es cultura. Y yo me imagino que en el Japón la cultura es unificada. Todos tratan de hacer la misma cosa. Pues, no estoy diciendo que el Japón es la parte mejor del mundo. Lo que estamos tratando de comparar es la cultura de un país que le está yendo súper bien ahora con este coronavirus. Cada vez que les pasa alguna cosa trágica, el país sobresale, sobrevive y siguen adelante. Vi una foto de cuando Estados Unidos le dejó caer una bomba atómica a Hiroshima. Y hoy esa ciudad está completamente renovada, hermosa, civilizada, creciendo. Y un pobre país que nunca le ha caído una bomba atómica está peor que ese país. Para que vea que la crianza de un niño es más importante que cualquier otra cosa. Las generaciones que vienen, 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 es lo que están ellos viendo. Y lo más lindo de los países orientales es que ellos cargan esa tradición de generación a generación a generación. Entonces, un niño aprende lo que aprendió el abuelo, el bisabuelo, el bis... Pero no todos los países asiáticos son así. No, pero el Japón en específico sí. Y eso es bonito. Por ejemplo, nosotros los colombianos, o en ejemplo mío, mi mamá me enseñó cultura colombiana. Entonces, yo tengo esa cultura colombiana. Pero, cuánto más... No hay cultura cuando llega al sentido de cómo uno... Pues sí, cómo saludar a la gente, cómo sentarse, cómo comer. Pero yo lo veo que es más diferente. Todo el mundo tiene su propia cultura. La cultura americana, en mi opinión, está al revés. Hay mucha libertad a una edad muy pequeña y eso, en mi opinión, no es bueno. Un niño necesita control, como igualito que un animal cuando usted lo trae a la casa. ¿Usted no coge un perrito que trae, un cachorrito que trae de dos meses a la casa y deja que camine por toda la casa y haga lo que se le dé la gana? Mucha gente sí, pero así no es que usted entrene un perro. Uno como entrene un perro bueno. Sobre todo se hace un perro grande. Exacto. Y fuerte. Uno lo pone en una cajita, lo saca al tiempo que tiene que ir al baño, lo saca para jugar, lo saca para que vaya al baño. Pero el resto tiene que estar en su cajita sabiendo que tiene su espacio y su tiempo. Está cohibido. Exacto. Pero aquí en los Estados Unidos es muy diferente. Lo que pasa es que en Estados Unidos la cultura es incultura. Porque hay tantas culturas. Entonces, es lo que llaman en inglés un melting pot, que es una olla que se está derritiendo. Porque tiene tantas culturas. Tiene culturas asiáticas, latinoamericanas, europeas, africanas, de sudamericanas. Entonces, muchas culturas y eso creo que es lo que causa ese conflicto. Que cuando tratan de hacer algo, por ejemplo, hoy en día que estamos viviendo por esta pandémica, que es de la gente ponerse sus máscaras, no lo hacen. Porque todo el mundo está diciendo, yo no tengo que hacerlo. Y hay gente que, hay culturas que dicen, sí, hay que obedecer, vamos a hacerlo. Y hay culturas que dicen, no, yo no lo tengo que hacer porque yo soy americano y este país es libre. Es libre. Es libre. Y usted es libre para caminar en la calle, usted es libre para comprar una casa, usted es libre para comprar cigarrillos si le da la gana. Pero siempre están en sus cabezazos. Pero usted no está libre en tomar decisiones que puedan afectar a otra persona. Por ejemplo, yo sinceramente, la máscara me cae como una pesadilla, una ladilla. No me gusta, no me interesa, pero sí me gusta respetar a la otra gente. Si otra persona se siente confortable en ver que yo tengo mi máscara, me la pongo. ¿Por qué no? Yo uso mi máscara. Cada vez que salimos afuera, que vamos a un supermercado, o vamos a una tienda, o vamos a estar en alrededor de personas o en un sitio que está encerrado, mi máscara se pone. No, ahora, si estoy aquí en la casa, yo no uso máscara. O salimos a caminar el perro, no hay máscara. No hay máscara. Si vamos a ir a darle la vuelta a la cuadra y no hay gente, pero andamos con nuestra máscara por si llega un grupo de gente, te animo, yo me pongo mi máscara porque creo que ese es el nuevo, esa es la nueva cultura. Y si usted no se pone una máscara, creo que le está faltando cultura o respeto, porque no está accediendo por el bien de todo el país. Está solamente accediendo por su privilegio o su egoísmo. Así es. Porque si usted dice, yo no me pongo una máscara, yo no me voy a enfermar, yo no voy a hacer nada de esto, está siendo egoísta. Y hoy en día, el país se está cerrando negocios, como el negocio de nosotros que se cerró. Exacto. Restaurantes no pueden tener el clientel que siempre están acostumbrados a tener. El dinero, el influx de dinero que entra. Y en verdad, uno tener, y hay cultura también ahora, si usted va a estornudar, por favor, estornude a su brazo. Si estornude la mano, pues la mano a alguien ahí, ya la jodió. ¿Ahí se la pasó? Es cuando nosotros estamos caminando. La perra, no hay mucha gente que camina por nuestro vecindario, pero cuando salimos a caminar, a veces estamos caminando y no hay nadie. Pero o sea, una persona que pasa al lado de nosotros decide estornudar. Eso pasó ayer. Pero siempre le pasa cuando usted va. Yo voy a caminar el perro solo y nunca ha pasado. Y la primera vez que salimos los dos, de repente que empezó toda esta cuarentena, usted no quería salir. Yo ya estaba saliendo con los perros, dando la vuelta a la manzana. Nunca había visto a nadie. Nadie, 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 nadie. Y el día que salimos, venía una señora trotando. Y, ¿qué es lo primero que ella hace? Toce. Más o menos a unos 10 metros que nosotros. Unos 10 metros, algo así. Yo soy más de pies, de metros que no sé. Entonces, a lo mejor puede estar, yo diría como unos 50 pies, ¿ok? Alejados que nosotros. Y ella toce. Y, y, y peor que todo, era asiática. Y en ese entonces, todo el mundo estaba que los asiáticos habían traído este virus de nosotros. Pero, no estoy diciendo que eso es correcto. Sí empezó allá en la China, correcto, empezó allá en la China este pandémico o este virus. Pero, de todas las personas que pudimos haber visto ese día. Tenía que ser asiática. Asiática. Tenía que estornudar. Cuando yo, la mujer que le da miedo de los estornudos, sale a la calle a caminar. Después de que ella hizo eso, no salí como por otro mes. Ajá, ya, ahí paro, ahí paro. A mí me gustaba caminar, a mí me gusta, a mí me gusta caminar con usted. A mí me gusta darle la vuelta a la cuadra, es chévere que nos da un tiempo de conversar, y estar en la naturaleza un poquito y salir de la casa. Exacto. Porque salir de la casa es chévere. Salir de la casa es chévere, andar en la calle es chévere, sentir ese aire, ver cualquier gente que no estén tosiendo ni estornudando. Ah. Pero, coño, gente, por favor, cuando van a estornudar, entonces lo que ella dice, tápese la boca con el codo. Oh, es que se volv... O la camisa. Es fácil, con su camisa, hace así y ya, y sigue caminando. Ah, yo no voy a hacer eso. Egoísta. Yo no tengo por qué hacer eso. Me da la gana. Egoísta. Pero nadie quiere sus germs. Nadie quiere infectarse. Nadie, nadie. Y infectarse de lo que sea. Nadie quiere tener nada de contagioso de otra persona. Yo lo hago. Y si no lo está haciendo, usted es una persona egoísta. Y no, y usted sabe que no hay remedio en decir, sí, pero yo soy así. No, usted no es así. Si usted lo está haciendo, you're an asshole. Es egoísta. ¿Es así? Yeah. Fácil. Fácilmente. Porque usted sabe qué. ¿Qué le cuesta a uno, como una persona, ser empática? Empatética. ¿Cómo se dice? Yo digo que empatética. Si lo estoy diciendo mal, me pueden corregir. Pero uno tiene que tener. Empatía. Empatía. Exacto. Empatía. Uno tiene que tener una cierta cantidad de empatía para la gente. No tiene que ser que usted entienda esa empatía. Porque no tiene que, usted no lo tiene que entender. Pero sí debe usted dar esa empatía. Para que la persona se sienta confortable. Si usted sabe que una persona se sienta confortable, que usted se siente seis pies de ellos, siéntese seis pies. ¿Para qué le va a reunar el tiempo a ellos y usted meterse en una discusión con una persona porque no quiere sentarse a los seis? Es que la gente también es bien. Es terca. La gente es terca o es oblivia. Yo creo que esa es la palabra. En inglés es oblivious. O sea, es oblivia. Que quiere decir que no tiene el sentido de ver lo que está pasando alrededor. Es no solamente una persona que está viendo por esto, ni esta persona, ni esta gente. Somos todos. Todos. Todos estamos en esto juntos. Como todos respiramos el mismo aire, todos estamos a la merced de este virus. Y como nos cuidamos, tápese la jeta cuando estornude. ¿Y usted sabe qué? Somos siete billones de personas. Habitantes en el mundo. Que estamos compartiendo este mundo juntos y oponemos la parte de nosotros y somos respetuosos y somos empatéticos. ¿Cómo es? O tenemos empatía. O tenemos empatía. Y ejercimos ese respeto o esa cultura para que nos queramos. Y más que todo, ¿sabe qué es lo peor de todo? Que los latinos, en una encuesta que hicieron, nosotros los latinos estamos siendo más afectados por el coronavirus que cualquier otra raza. Eso quiere decir que estamos comiendo. Aquí en Estados Unidos. La dieta no está buena. No estamos dando buenas vitaminas. O no nos estamos cuidando. No nos estamos cuidando. O no nos estamos lavando las manos. No nos estamos utilizando la máscara. No estamos saliendo tocando cosas y poniendo las manos de los ojos en la boca. Porque pensar de mucho en nosotros es, ah, eso no nos va a dar a nosotros. Cuando yo era chiquita, ¿se acuerdan que yo le conté? Cuando yo era chiquita, mi mamá me decía que yo era, yo creo que es la palabra sismática. O lo que esas personas. Ah, usted es sismática. Esas personas que le tocan algo y se ensucian las manos y que se piensan que se van a enfermar y pa, pa, pa. Yo no era una clase de persona que me pensaba que me iba a enfermar, pero no me gustaba tocar cosas sucias o lo que sea. Pero, creciendo con alguien o una familia que decía, tranquila, juegue, no se preocupe. Cuando venga a la casa, se lava las manos. Yo ya me acostumbré a ser más suelta con las manos. O llego, me gusta, voy a Publix o al supermercado y compro algo. Yo abro la caja y empiezo a comer. ¿Vale? Uno tiene hambre, uno come sus papitas. Pero, desde que empezó la pandemia, me volví sismática. Ahora sí, yo no toco nada, puedo tener la hambre, la hijo de madre, hasta que yo no me lave las manos. Yo no meto las manos en la bolsa de papitas ni en la boca hasta que las manos te lavan. ¿Sabes qué? Yo siempre he sido un poquito sismático. A mí nunca me ha gustado comer afuera cuando compro algo. O, no sé si soy sismático, o me gusta tener mis cosas en un cierto punto. Por ejemplo, si yo compro algo afuera, me gusta llegar a la casa y comer. Pero creo que fue una vez que estaba con mis amigos en Nueva York y ordenamos McDonald's. Yo tenía papitas, tenía la soda, tenía todo. Íbamos en el carro y todo el mundo quería empezar a comer. Yo no, porque no nos parqueamos acá, comemos bien, sin manejar, todo bien. Pero, ¿qué pasó? Estábamos comiendo, mientras que está manejando, vino un cabrón por detrás, nos pegó. Yo resulté con papitas, con acebosa, con todo encima de la cabeza. Fue un golpe fuerte. Y después le cuento más que dice esto, porque esa noche tuve dos accidentes fuertes. Y desde eso no me gusta comer cuando voy manejando. No, es que uno no debe comer mientras manejando. Pero usted ve a la gente manejando en la calle. Ah, no, con sándwiches. Tiene un sándwich acá, el celular acá. Y manejando con la rodilla. Y manejando con la rodilla. La rodilla. Yo puedo hacer eso. Es verdad. Yo lo puedo hacer, que yo soy un experto. No, usted es egoísta porque está poniendo a la otra gente en peligro por su egoísmo. Porque usted dice, yo lo puedo hacer. Sí, yo sé que lo puede hacer. Pero, ¿sabe qué? Mucho lo podemos hacer. Hay muchos de nuestros parientes, muchos de nuestros amigos, muchos de nuestros niños que están en la calle también, en la misma calle que todos compartimos. Ajá. Y por nuestro egoísmo, porque yo no tengo que esperar. ¿Por qué yo tengo que esperar? ¿Por qué yo no puedo hacer lo que yo quiera hacer? Sí, usted lo puede hacer, pero hay consecuencias. Eso no es tener libertad. Sí es tener libertad. Es tener respeto al otro ser humano. Correcto. Cuando uno tiene respeto al otro ser humano, la vida es más fácil. Cuando uno trata de ser patán, incorporar su ley en la calle, en su casa, incorpore todas las leyes que quiera. Pero en la calle, acuérdese que hay mucha gente con diferentes culturas que su ley puede ser que no sea la de ellas. Entonces, lo que usted tiene que aprender es ser flexible, como el agua. O estudiar otras culturas para poder no chocar con ellas. Sí. Y saber qué es un... Porque lo que para nosotros, los latinos, puede ser algo muy normal. Para otra cultura puede ser un irrespeto. Es, por ejemplo, en los árabes, si usted cruza los pies y muestra la planta de sus pies, eso es un irrespeto bien grande. Entonces, si usted va a viajar a otro país y va a hacer eso, sepa que la gente lo va a mirar a usted feo o le pueden poner pleito. Porque para ellos, como usted mandarle... El dedo. El dedo. Hacerle así, gofangú. Gofangú. ¿Sabe? Como hacen los italianos. En Australia, supuestamente, si usted hace así, le está diciendo, metas eso por el culo. So, si yo estoy haciéndolo así... No, mentira. No, pero usted no es australiana. Para nosotros, no. Que no tiene nada que ver. Pero usted sabe que yo sí lo uso. Cuando estoy en la calle y alguien me da una actitud bien fea, yo le hago así. Y el gordo. Quiero que me metas el gordo. El gordo. No el delgaditico. No, no el chiquito. El gordo. Oye, gordo. Oye, gordo. Gordo. Meta de deo gordo. Meta de deo gordo para el culo. Ey. ¿Usted sabe qué? Y lo que pasa con los latinos es que nosotros somos bien, bien, bien fuertes. Las mujeres también. Oye, la mujer latina es... Nosotros no somos dócil. No, es que nosotros somos de esa sangre caliente. Y ustedes tienen fama. Claro. A través de todas las otras culturas, ustedes tienen fama de ser unas berracas. Claro, así tiene que ser. Dicen, no nos metemos... Bueno, la cultura americana, la cultura... Saben que con una mujer latina hay que tener ojo, hay que tener cuidado. Porque la mujer latina tiene fama de ser una berraca, que no se deja y le mete la mano al que sea. Es que así tiene que ser. No, mentiras. Uno tiene que ser fuerte y ser berraca. Tiene que ser para la cultura latina. Exacto, porque los hombres son bien fuertes. ¿Por qué? Porque de dónde salió la palabra machismo. No salió de la cultura americana, no salió de la cultura asiática, ni de la cultura negra. Salió de la cultura... El machismo salió de la cultura latina. Macho, macho man. I want to be your macho man. Entonces, sale esa cultura, o sea, o esa palabra machismo. Entonces, la mujer latina tiene que ser el doble de fuerte porque tiene que lidiar con el machismo. No lidiar, tratar de guiar. Estar a la par. Exacto, que no es fácil. Por ejemplo, mi esposo esta mañana me dice, se van a reír, ahorita les muestro cómo yo... Anyways, escuche. Esta mañana, yo no sé qué estábamos haciendo, yo estaba cocinando en la cocina, él estaba aquí trabajando en la computadora y me dice, mamita. Y yo, sí, papi, ¿qué pasó? Me dice, coño, pero estar conmigo tiene que ser súper fácil. Entonces, yo le dije, sí, claro, es un camino en el parque. Entonces, él dice, ¿qué fue lo que dijo usted? Le digo, no un camino, ¿un qué? Es un... Es una... Un trote, un trote natural... Un trote por el parque de naturaleza. Y después salgo yo. Me vine desde la cocina hacia aquí, a la oficina de Skippy, o ¿cómo se dice Skippy en español? Saltando. Brincando, saltando, cantando con las manos para rir. Es que así es estar con usted. Y él muerto de la risa. Porque en realidad, nosotros no somos fáciles. Ni las mujeres son fáciles, ni las suegras son fáciles, ni los suegros, ni los hermanos, ni los primos. Todos tenemos nuestro machismo. No, unos son más fuertes que otros, porque acuérdese, una cosa que nunca hemos hablado, de que quería ser un tópico que yo creo que debemos de hablar con ellos, son los niños que son alfas. Los niños alfas. Y yo creo que el latino tiene mucho alfa. El latino tiene mucho alfa. En nuestras... En nuestra cultura, en nuestras familias. Los niños siempre... Muchos de los niños salen fuertes. Y si usted no sabe cómo cuidar a esa alfa, no puede perder. Se vuelve machista. O se puede volver un... Un patán. O un coward, un cabroncito. Un groserito. Un grosero. Solo uno tiene que saber cómo trabajar con ese alfa. Pero queremos también... O sea, a través de esta... De este podcast, o a través de estos videos que estamos nosotros grabando, y le estamos mostrando, y estamos hablando con ustedes, tenemos mucha experiencia con niños y familias. Porque el negocio de nosotros, que era súper exitoso, trabajamos con niños de muchas culturas. Exacto. De asiáticos, a negros, a blancos, a latinos, a raros. Alfas, no alfas. Hay niños... Y a través de esta cultura, autistas, a través de todo lo que hemos experimentado y con la experiencia que tenemos, hemos lidiado con tantos niveles de niños y padres. Y por los niños, sabemos mucho de lo que pasaba en las casas de los padres. Porque los niños cuentan todo. Todo, 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 todo. Y usted, ¿sabe qué? Es súper importante saber qué clase de niño tiene usted, o también saber... Cómo guiar a ese niño. Exacto. Perdón. Cómo guiar al niño y también cómo guiar su relación. Llevar la relación con un niño, sobre todo con un niño latino, que de verdad tenemos esa sangre... Caliente. Eso caliente. O sea, eso es un dicho. Eso no es realidad, porque todos tenemos la sangre a la misma temperatura. Si está muy caliente, está enfermo y tiene el coronavirus. Y si está muy frío... Pues uno dice caliente, porque cuando yo era chiquita y a mí me daba rabia, yo sentía que las venas se me calentaban y la cara se me ponía roja. Y yo a ese momento no escuchaba nada cuando yo me ponía rabioso. ¿Usted cómo se ponía? Yo me ponía bien brava. Ya. ¿Sabes? Yo tenía el vicio y mientras que he madurado, se me ha ido, pero me gustaba romper cosas. ¿Usted sabe que el primer año... ¿Le puedo contar lo de Pizza Hut cuando fuimos un día? Un día acabamos de llegar a Miami y la cultura de Miami es muy diferente a la cultura de Nueva York. La cultura de Nueva York es mucho respeto, mucho respeto entre los empleados al servicio público. El servicio es excepcional en Nueva York porque el cliente siempre... La mayoría del tiempo están correctos. Exacto. Entonces, llegamos, ordenamos pizza y llegamos a la tienda. Y estamos ahí esperando. Se lo aseguro que esperamos como por ocho minutos y no había nadie más. Hasta que alguien vino a preguntarnos si nos podía ayudar. Entonces, nosotros... ¿Qué le dijimos? ¿La historia se acuerda usted bien? Fueron hartos años atrás y de lo que yo me acuerdo es que de alguna manera u otra hubo una actitud o una discordia entre la persona que nos estaba atendiendo y nosotros. No me acuerdo qué fue lo que pasó. Pero fue súper grosero. Por nada. Por nada. La grosería fue... Entonces, mi esposo le dio tanta raya. Él tenía la computadora ahí donde él estaba poniendo su... Estaba así poniendo su orden, ¿no? Y había un stapler. Ajá. ¿Sabes? De que eso es que uno agarra el papel. No sé cómo se dice en español. Stapler. Presionador. Presionador a lo mejor, ¿no? Ajá. Ustedes nos dejan saber en los comentarios. Pero comentarios buenos. No, no quiero nada malo. No importa si dicen algo malo. Nosotros no leemos eso. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no somos de esa vibra. Otra cosa que le explicamos pronto. Ya, no. Yo se te voy a leer los buenos. Y si hice algo malo, bofangú, porque no lo voy a leer. No sé qué fue exactamente las palabras. No sé exactamente qué fue lo que pasó. No, fue grosería. Fue grosería. Él fue muy grosería. Era un niño. Entonces, mi esposo coge la presionadora y la tira al piso. Es que también hay... La mando... Yo no la tiro. Yo la mando y agarré... Porque lo que pasa es que lo que nosotros no entendemos como humanos es que cuando uno es joven y uno hace tantrums, que así se dicen en inglés, o uno se pone... Hace berrinches. Berrinche. Porque si usted no ayuda a ese niño a crecer de esos berrinches cuando se vuelven adultos... ¿Por qué me mira a mí? Los berrinches... Ya un berrinche. Se vuelven más grandes. Y así usted sabe. Esa es otra forma de usted saber si usted está lidiando con un niño o con un adulto. Y así el adulto hace berrinches. Él todavía tiene mentalidad de niño. Señor... Usted sabe... Usted le hace así. Está bien. Tenga buen día, señor. El gordito. ¿Usted sabe qué? El gordito. El gordito. El gordito se lo mete por el culito. Por el culito. Pero usted sabe qué. Hay mucha gente. Por ejemplo, si hay una discuerda entre las personas... A mí no me importa. Yo hablo. Yo soy un adulto. Nosotros podemos hablar. Si usted piensa que usted está correcto, estamos bien. Vamos a escuchar. Yo quiero escuchar su punto. Si usted de verdad piensa que usted está correcto, tiene que ser que usted está viendo otro... Otro punto. Exacto. Que yo no estoy viendo. Otra perspectiva. A mí me encanta. Estamos aprendiendo el español y le estamos dando duro y estamos tratando... Y entre más practiquemos con ustedes, vamos a poder tener palabras muchos mejores que a lo mejor ni nos entiendan porque el amor no lo estamos inventando hasta que estamos hablando. Pero no importa si ustedes aprenden el Spanglish. El Spanglish. Nosotros somos Spanglish. Pero nosotros dos somos así. Pero eso no pasó en los 18 o los 18, en los 20. Eso empezó ya cuando pegamos los 30. Que ya estamos cuarentones. Que nosotros dijimos, ¿Ustedes saben qué? Porque yo hacía berrinche como hasta los 33. Hasta que yo tuve a mi hijo. Hasta que tuvimos a Pollux. Cuando tuvimos nuestro hijo, ya no había berrinche. Porque yo dije, coño, ¿yo tengo que estar aquí o puedo estar metiéndome en grosería con la gente que alguien me pegue? O aquí en Florida, le dan a uno un tiro. Lo dejan a uno en la calle. ¿Sí o no? Aquí en la Florida, la gente. O sea, cuando yo llegué aquí a la Florida, hablando que de tiros, yo no me imaginaba que la gente puede tener tantas pistolas encima. Ese es el problema aquí en la Florida. Estoy de acuerdo. No es problema. Es lo que uno tiene que tener en mente. Porque si usted se va a meter a pelear con alguien en Nueva York, la probabilidad de que alguien no tenga una pistola es grande. Y usted puede meterse ahí a coñazos, a darse duro y listo. Todo bien. Pero aquí en la Florida, así no es. ¿Ustedes saben cuánta gente no le ha metido un tiro en la autopista? Varios. Aquí sí. Por eso tú no... Anda armada. Nosotros aprendimos y dijimos, no, 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 nos quedamos callados. Pero eso nos hizo crecer. Porque no es que uno tenga miedo. Yo vivo por esta, que mi mamá me decía, mi papá me decía desde chiquita. Aquí corrió un cobarde que aquí murió un valiente. Ey, eso es lo que prefiero yo. Entonces, pero al crecer, al crecer mentalmente, usted sabe que a mí me gusta escuchar perspectivas. Vamos, ¿qué es lo que tienen que decir ellos? Y usted sabe que 99% del tiempo, ellos tienen también su perspectiva correcta. Que uno dice, cóchale, ¿eso tiene validación? Tiene validación. Y uno en mi mito dice, I'm sorry, disculpe. Y uno se va. Y ahí quedó, y ahí dos personas cambiaron ideas. Pero si vamos a parar y usted va a empezar a gritar conmigo, va a hacer el dedito en el culito. Gracias. Oye, y con eso creo que nos vamos a despedir. La pasamos chévere con ustedes. No olvídense en suscribirse a nuestro podcast. No olvídense en suscribirse a este canal de YouTube. Nos encanta hablar con ustedes. Queremos hablar con todos ustedes los latinos. Queremos que, dar una, otra perspectiva. Que esa palabra buena que me gustó hoy, es todo muy buena. Estamos aprendiendo poquito a poquito. Y queremos darle mucho más contenido. Queremos darle muchas más cosas. Acuérdense, nosotros somos americanos y latinos, pero no escuchamos televisión latina. No leemos. Yo le iba a decir a él, ahorita que terminamos el podcast, que debemos de leer en español. Porque la lectura corrige la lengua. Corrige la lengua. Pero hace tanto tiempo que no hemos hablado totalmente en español. Si decimos algo incorrecto. Pero estamos practicando y nos estamos poniendo mejor. Y ese es el segundo podcast que hacemos en español. Podcast. Podcast. No podcast. Concha, este americano. Ok. Dale, muchachos. Los quiero. Saludes. Y le da un abrazo a la abuela. Ah, sí. Y la suegra. Shhh. 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 ¡Gracias!